Mi nombre es Osmel González Jiménez, de hecho soy santero hace 20 años, es decir, estoy iniciado en la religión hace 20 años y la religión a la que pertenezco es la Yoruba o la conocida como santería, esta religión se basa principalmente en la conexión de los cuatro elementos, la conexión de los cuatro elementos con el ser humano, algo muy parecido a la película de Avatar, donde las personas se conectan con lo que es la naturaleza, esto provocaría que constantemente nosotros estemos desarrollándola, ya sea a través de predicciones, a través de consultas, símbolos, etc. Esta religión tiene muchos beneficios desde el punto de vista que es muy preventiva, porque al ser, precisamente, a dar predicciones, entonces se pueden prever problemas, de pronto, que si tenemos un alejado que dice, cuídate porque te pueden asaltar, te pueden secuestrar, o alguien puede caer enfermo, o de pronto alguien puede salir embarazado, etc., etc., y esta religión precisamente lo que hace es prever, es la diferencia creo de la religión de Yoruba, es un poco mal visto porque a veces se conjuga mucho lo que es elemento naturaleza, es decir, animales, plantas, tierra, entonces todo esto a veces las personas lo pueden ver, se mallaman brujería, o se mallaman cosas negras, cuando en realidad la santería es magia blanca, de hecho se lucha mucho en contra de lo que es más red y todas esas cosas negativas. La forma del ser humano como tal iniciarse, o en este caso relacionarse, primeramente se empieza con lo que es la consulta, es decir, generalmente el ser humano tiene un móvil, es decir, tengo problemas en esto, en el trabajo, tengo problemas con mi pareja, tengo problemas de salud, tengo problemas de prisión, tengo problemas de cualquier índole, de cualquier índole, entonces este generalmente es el móvil que hace la fe dentro de esta religión. Se mueven mal los enfermos, sobre todo muchos malos enfermos, y en este caso las mujeres con decepciones amorosas, son las dos vertientes más fuertes que hay dentro de lo que es, o que enseguida quieren ir a saber, ya sea a través de la consulta, en este caso con cartas, es decir, consultas con cartas, o quieren consultas con caracoles que solamente lo pueden hacer, en este caso los santeros, es decir, consulta con cartas lo puede hacer toda aquella persona que tenga una luz, que tenga el don, precisamente de consultar con cartas, no aprendiéndose las cartas, porque no es aprenderse las cartas, sino todo el mundo pudiera hacerlo, sino es necesario un don, es necesario una conexión con algo que te vaya guiando, en este caso puede ser a través de protecciones, a las guardianes, etc. Están con los caracoles, o están con los cocos, pero ya cuando se utilizan los cocos, que es otra forma de saber algo, es ya preguntándole directamente a un santo, santos como changó, yemayá, ochun, o patalá, en este caso, por ejemplo, si fuera el collar solamente blanco, fueron patalá, si es blanco y rojo, es changó, si es azul, yemayá, si fuera ogun, que es el de hierro, es este.